Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Mi nombre es Chabalés y Caramelo y estamos en Remusage. Amigos, hoy tenemos, os presento la guía de Ivana, uno de los hard-brain-share que tenemos actualmente en el juego. Es decir, uno de los operadores que sirven para abrir paredes y trampillas reforzadas. Como veis, la verdad es que el personaje es precioso. La verdad es que además con este punter y esta configuración así está tremendo. Le parece que el personaje es japonés. Dice por aquí, X-Kairos, que en este caso es su habilidad. Lanzador de granadas de 40mm que dispara proyectiles explosivos que se detonan de forma remota. Como veis, su especialidad es la de Demolición y Vanguardia. Aunque no estoy muy de acuerdo con esto de Vanguardia, la verdad. Esto de, bueno, no sé por qué es Vanguardia, es lo que va en primero o delante del todo. No estoy nada de acuerdo, la verdad, porque si este personaje va primero del todo y muere, literalmente, jodes toda la partida en ataque. Así que, o mejor dicho, la ronda en ataque. Así que, no estoy nada de acuerdo. Como veis, es un velocidad de 3 y salud de 1. Personaje muy rápido. Su función principal, literalmente, es la de ir a abrir las trampillas o refuerzos como tal de paredes. Aunque su función más principal como tal es la de abrir los refuerzos de las trampillas, ¿vale? Literal. ¿El por qué? Porque puede elegir cuántos X-Kairos lanzar en cada tanda. Ya que antiguamente su habilidad se trataba solo de lanzar 6 X-Kairos cada vez que disparaba desde esta habilidad. Ahora ya no. Ahora puedes elegir entre 6, 4 y 2, ¿vale? En este caso, por ejemplo, es tan fácil como para romper un muro. Pones 6 abajo, otros 6 arriba y con 12 abrirías toda una pared entera para poder pasar tranquilamente. Aunque, por ejemplo, para trampillas solamente es necesario disparar 4 X-Kairos, ¿vale? ¿El por qué? Un pequeño truco, consejo, mejor dicho, dato del juego es que las trampillas como tal tienen vida. En este caso, cuando tú refuerzas una trampilla, esa trampilla como tal tiene vida. ¿Cuál es la vida que tiene esa trampilla? Un millón de vidas. ¿Cuánto quita cada X-Kairos? Cada X-Kairos, es decir, cada estrellita, quita 250.000. Por lo tanto, necesitamos un total de 4 para poder abrir la trampilla, ¿vale? Y dicho ya todo esto, porque en resumen es un personaje literalmente para abrir sin más, vamos directamente a ver su equipamiento. Que tiene tanto la tipo 89 como una supernova, una escopeta. El equipamiento que tengo con cada uno de ellos, en este caso, como veis, tiene miradas tanto 1.0 como desde 1.5 hasta 2.5. Yo utilizo la 2.5 en este caso, esta de aquí, creo que es la americana o la de la OTAN, no sé cómo se llama la verdad. Esta diría que es la rusa. De cañones tenemos tanto reductor de fogonazo, todos estos. Yo le pongo el reductor de fogonazo porque es el que mejor va para, en este caso, el retranso vertical que tiene. Y de empuñaduras le pongo la empuñadura en ángulo, ¿para qué? Para que pueda apuntar mucho más rápido. ¿La escopeta? Bueno, pues es una escopeta sin más, ¿vale? Aunque, como veis, tiene bastante daño. 55 daño por perdón como tal. Personalmente, no sé yo mucho de este tipo de escopetas para este tipo de personajes, la verdad. Igualmente le pondría la mira como tal. De cañones tenemos solamente el silenciador, le ponemos porque no tiene ninguna desventaja. Y por último, el láser para disparar con más precisión desde la cadera. De armas secundarias tenemos tanto pistolas como la bearing. Personalmente voy con la bearing porque es un pedazo de SMG. Tenemos de miras todas las 1.0 como tal. De cañones tenemos todos estos por aquí. Yo le pongo el ruptor de fogonazo, pero bueno, si queréis que tenga más daño, de pasar de 33 de daño, a tener 37, pues le ponéis ahí que no ha pillado, ¿vale? Yo en este caso ubico el reductor, pero bueno, eso ya a gustos colores. Y por último, el láser. Dispositivo, como he tenido, tenemos tanto flashes como granadas de demolición. Personalmente prefiero las flashes, ¿vale? Ya que como tenemos tres como tal, puede servirnos tanto para pulsear una zona, para quemar un ADS de Jäger, para quemar, por ejemplo, un Wamai. Me refiero a tirar granadas hasta que se quede como tal sin carga, que en este caso es tiras una granada, quemas esa ADS, y ya puedes tirar la granada gorda como tal, que en este caso sería la granada de fragmentación. Mi configuración perfecta sería literalmente esta. La TP-89 con la 2,5 en poñadura en ángulo, como estáis viendo, el reductor, con la Bering más granadas cegadoras, o aturidoras, como dice por aquí. Lo he dicho al principio, pero ¿contra qué es bueno este personaje? Además de, obviamente, para abrir todos los refuerzos posibles del mapa, obviamente, dada su habilidad, y dado que hay otros heartbreakers destinados a otros propósitos, el propósito real de este personaje, es decir, el propósito real de Ivana, literalmente es el de abrir trampillas. ¿Por qué? Porque podemos abrir un total de, ya que sé, un porrón de trampillas, ¿vale? En un mapa donde haya muchas trampillas que abrir, que estén reforzadas, obviamente, ya que si no te pillas la carga de medición, listo, ¿vale? Pero bueno, en un mapa en el que haya muchísimas trampillas reforzadas, el personaje perfecto para ello es Ivana. ¿Por qué? Porque en lugar de tener que tirar toda la habilidad, con tirar 4 de los 6 X Cairo que puede tirar en cada lanzamiento como tal, abriría trampillas, ¿vale? Es tan sencillo como eso, no hay mucho más. ¿Cuáles son los puntos débiles que tiene este operador? Obviamente que tiene este personaje o su habilidad, mejor dicho. Obviamente, tanto el tema de Mute lo inhibe, tanto el tema de Bandit lo electrifica y, sobre todo, Caiz, ¿vale? Caiz es bastante fuerte porque si este personaje está hecho para las trampillas, un personaje bueno contra trampillas que van a abrir, en este caso, es Caiz, ¿vale? ¿Por qué? Porque tira electricidad y todo esto. Hay pequeños truquitos, ¿vale? Que son los que habréis visto también en short, incluso estaréis viendo ahora mismo de fondo, y es que si tú a trampillas reforzadas en ciertas posiciones, en las que el suelo del lado de esa trampilla reforzada y electrificada es rompible, tú tiras esos X Cairo justamente en los laterales y como vas a romper tanto un lado como a otro, lo que vas a hacer es romper esa inhibición, o mejor dicho, esa electrificación. Por tanto, podrías abrir completamente estando electrificado. Pequeños consejos, pequeños truquitos, ¿vale? Ahora bien, otro gran counter de esta habilidad, en este caso, son las gradas de impacto. Por ejemplo, la misma posición en la que estamos ahora, en la que hemos dicho el mismo ejemplo, nos pueden hacer impact trick. ¿Qué es el impact trick? Que tú, por ejemplo, cuando tienes los X Cairo para abrir una trampilla, por ejemplo, o para abrir una pared, lo que hagan es que te tiren las granadas de impacto a través de ciertas superficies para que la explosión se expanda hasta tus X Cairo y los rompa. Es demasiado sencillo para hacer. De hecho, ahora mismo estaréis viendo un ejemplo de un equipo que se puso de acuerdo para literalmente todos empezar a tirar granadas de impacto en el momento que Ivana fuese a abrir la trampilla. ¿Qué es lo que hace Ivana? Obviamente lo más inteligente. Como podemos elegir de disparar X Cairo entre 2, 4 y 6, lo que hace es disparar los X Cairo de 2 en 2. ¿Para qué? Para obviamente baitear, es decir, engañar a los defensores y que así lancen todas las granadas posibles y que este personaje todavía tenga X Cairo para poder abrir esta trampilla. Hemos visto el tema de que lo hace débil como todo ahora mismo, que lo hace fuerte, es decir, que es bastante bueno de usar, que en este caso jugando con Ivana. Obviamente tanto Twitch, porque Twitch lo que puede hacer es quitar inhibiciones, como por ejemplo tanto Bandit, Mute, Caid, las PEN de Thatcher más de lo mismo, las PEN de los personajes normales más de lo mismo. ¿Por qué? Es muy sencillo. En este caso vamos a tener de combos o de personajes buenos con Ivana, personajes que le ayuden con su habilidad. Como su habilidad literalmente es la de abrir paredes, trampillas reforzadas como tal. Va a ser tan sencillo como tener personajes a tu lado, que sean personajes anti-electricidad, anti-inhibiciones, anti-todo eso, sin más. Ahora bien, ¿cómo utilizaré yo este personaje? Sobre todo hay que pensar primero en el personaje, vale, especialmente para abrir trampillas. Aunque sí que es cierto que puede abrir paredes reforzadas y tal, muy fuerte están las trampillas. Para ello vamos a elegirlas solamente o especialmente cuando haya mapas en los que haya muchas trampillas. Como por ejemplo, estamos aquí con el mapa de banco de fondo y vamos a poner el ejemplo de lo que literalmente se hace aquí siempre. De banco salimos por acceso al callejón porque sabemos que los enemigos, en este caso los defensores, tienen las bombas en la planta del sótano, es decir, la planta de las taquillas. ¿Qué es lo que suelo hacer aquí? Obviamente, tanto el tema de romper todo esto, mucho que hay por aquí. Tenemos que revisar área abierta. Esto como tal, lo tenemos que hacer nosotros, tenemos que dronear nosotros, porque nosotros no dejamos de ser un support, una persona que ayuda como tal al equipo. Tenemos que dronear mientras el entry fragger, la persona que tiene que entrar a despejar las zonas, va entrando, ¿vale? En el momento que el entry fragger y que tú, como en este caso supo, le has ayudado a limpiar una zona, es en plan, vale, perfecto. Vamos a poner esto por ejemplo por aquí. Vale, perfecto. El entry fragger como tal ya ha entrado, el entry fragger que es la persona que tiene que entrar a despejar las habitaciones gracias a tu ayuda, ya que tú estás ayudando con los drones. Ya ha limpiado todo, tú bienmente vas con mucho cuidado, tienes que mirar siempre hacia allí, justamente hacia aquella esquina que no haya nadie como tal campeado. En el momento que pasas esa esquina, pasas a mirar hacia aquella posición. Elige los exqueros, como ves, tenemos un total de 18 cargas. ¿Qué es lo que hacemos? En lugar de tirar los 6, para abrir las trampillas reforzadas, ¿vale? Vamos a suponer que tiene trampillas reforzadas, ¿vale? Si no, con tirarle 2, si no está reforzado, con tirarle 2, más que de sobra. Le vamos a tirar 4 por aquí, otras 4 por aquí, y ahora las activamos. En el momento como tal que se activan, tras unos segundos, como veis, esto lo que hace es detonar. Aquí lo único que podemos hacer ya es campear un poquito esa posición, ¿vale? Que por aquí puede que haya alguien asomándote, campear esto por aquí. Aquí más de lo mismo vas a ver aquella posición, pues hay alguien por aquí. Aquí va a haber, por ejemplo, algún ADS o lo que sea. Aquí puede haber una persona siempre, si no te vas a tener que mirar hacia allí. Aquí sí o sí lo que vas a hacer es disparar, ¿vale? Aunque tú no veas nada, tú disparas, ¿vale? Porque puede que haya una persona ahí campeándote justamente. Aquí suele poner una pared con una mira, y allí ya literalmente suele abrir una apertura. Igualmente lo que haces aquí es literalmente tiras cegadoras, ¿vale? En este caso tiras cegadoras para limpiar o para romper todos los ADS, llegar en calle y todas esas mierdas, ¿vale? Ya que estás. Lo que vas a hacer, ¿qué es? En este caso vas a romper las paredes de allí. ¿Por qué? Porque así vas a quitarle al enemigo la cobertura que tiene. Obviamente esto no es obligatorio, ¿vale? Porque como tal tu función es la de ir a abrir trampillas. Una vez que has abierto tanto esta trampilla como esta, literalmente puedes hacer dos cosas. Aparte de hacer eso, que es un poco opcional, puedes ir a abrir las trampillas de principal, ¿vale? Que tienes otras más por aquí. O abres esta de aquí, o abres aquella. Así que tú puedes elegir como tal. ¿Qué abres esta? Obviamente le metes mucho más presión al enemigo. ¿Qué abres esta? Más de lo mismo. Abrimos como tal. Si queremos romper una cuarta trampilla, no hacemos lo que he hecho yo allí de romper la pared reforzada. Simplemente venimos para acá y metemos otros cuatro ahí, ¿vale? Una vez que nosotros ya tenemos literalmente todas las trampillas del mapa abiertas, o todas las trampillas hacia la bomba totalmente abiertas, lo que vamos a hacer es dronear. Venimos por aquí, podemos entrar obviamente con el equipo, pero también podemos meter un poquito más de presión nosotros por aquí. ¿Por qué? Porque al ser bastante rápidos, podemos meter un poco de presión. Obviamente hay que tener en cuenta que tenéis el sedax. El sedax, si sabéis que se va a plantar por aquella zona, que lo lleve otro. Una vez que se estáis, nada más saltar, obviamente, después de tener toda la información en drone, tenéis que mirar hacia aquella posición por si hay que tener el ascensor. Venís hacia aquí. Aquí va a haber una persona campeando hacia vuestros compañeros. La matáis. Mucho de esto con que pueda abrir otra persona allí. Aquí va a haber una rotación. Dispareis como tal. Y una vez que literalmente despejáis esto, lo único que tenéis que hacer es campear aquí. ¿Vale? Podéis ponernos literalmente en esta posición de aquí. ¿Vale? A cubrir que no pasen por esta rotación. Que no vengan desde allí, simplemente. O desde aquí. ¿Vale? Como veis, tenéis toda esta cobertura. Como habéis visto, os he puesto un pequeño ejemplo, ¿vale? De lo que se suele hacer con este personaje. Obviamente es un personaje muy importante como para entrar de vanguardia. Como para entrar literalmente tú solo a que te maten. No. Tienes que hacer esa función de support, esa función de dronear a una persona, al menos en esta posición, para que esa persona entre, asegure y una vez asegurado. Y se me ha vuelto a quitar el teclado. La madre que lo parió. Pero bueno, sigamos. Una vez que como tal el entry fracker ha despejado o el otro soporte o el otro ayudante como tal ha despejado esa habitación, entras tú, abres trampillas, dejas parir de seras, vas hacia la zona principal, abres más trampillas. En el momento que abras todas las trampillas, es decir, que has abierto o que has utilizado ya toda tu habilidad, literalmente puedes hacer un poco de entry fracker. Es decir, tienes tanto dispositivo, porque tienes muchas cegadoras, tiene un total de tres cegadoras, más un pedazo de armamento, más una pedazo de velocidad. Porque encima eres muy rápido. Así que puedes hacer lo que te dé la gana con ella. Pero obviamente antes tienes que abrir o trampillas o paredes. Así que en fin, mi gente, no puedo deciros mucho más de Ivana, porque literalmente es que no hay mucho más que decir, porque os he comentado para lo que sirve, os he comentado pequeños tips, pequeños consejos, y no hay mucho más. Si un personaje como tal, su habilidad es tan sencilla como apuntas, disparas y ya. Sencillo, amigos. Así que amigos, si os gusta este tipo de personajes, personajes obviamente para abrir, que por cierto son muy útiles, a mí me gusta mucho, siempre y cuando, pues lo he dicho, una vez abierto esto, ya sabéis que yo tengo esa gana, esa esencia, ese ser yo mismo de ser muy agresivo. Entonces tengo que tener mucho cuidado muchas veces, porque veo la ocasión de intentar o de poder matar a alguien y digo, pues mato a este y luego ya hago lo que sea. Pero no, primero directamente tienes que ir a abrir cosas, amigos. ¿Vale? Luego ya puedes hacer lo que te dé la gana. Pero bueno, mi gente, nueva aquí en el canal, así que dadle obviamente mucho apoyo, habréis tenido bastantes ejemplos de fondo y en fin, bastantes ejemplos que os he comentado yo por aquí. Así que nada, un placer en el siguiente videíto con más y mejor retito de 3.000 likes para más guías como esta. Nos vemos mañana con más y mejor. Adiós. ¿Cómo? Que aún sigues por aquí. No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.